y hay un argentino que descubrió documentos en la India en que se confirma que han llegado así el 25 de diciembre, 12.000 años antes de Cristo los preamericanos han ido allí y han instruido a los brahmanes y ya van acompañados de una persona que se llamaba Manu Nausha y yo he investigado, todavía me falta saber lo único que he logrado saber es que después de ese acontecimiento él forma parte, como que encabeza la dinastía lunar en la India Guau doctora, es usted un pozo de sabiduría madre mía, me deja usted alucinar es lo que alcanzaba a descubrir pero todavía no sé quién era madre mía doctora, demasiada información demasiada información es muy interesante si me permite un dato recuerdo que en una de sus entrevistas nos dijo que incluso los se apoderaron del símbolo del pájaro tallo convertido aquí en la paloma de la paz claro, en la paloma lo cambiaron por la paloma lo cambiaron porque era el símbolo del tallo lo adoraban en Babilonia como el emblema del espíritu de la divinidad ¿sabes? el pájaro tallo, ahí recibía el nombre de Turul que eso figura en el Ecuador también un lugar que se llama Turul ¿sabes? pero fue reemplazado por la paloma que ahora resulta que no quieren a la paloma y hay algunos curas que les ponen veneno porque dicen que les ensucian las catedrales los templos, las iglesias y aquí cerca, mira en un edificio que hay cerca en un pueblo que se llama Los Soyuelas por donde a veces uno tiene que ir a coger el autobús a Madrid para llegar más rápido hay una caja del Santander allí frente a la parada del autobús y entonces ese edificio han mandado a poner clavos unas puntas así para que no se suban las palomas ahí porque dicen que les ensucian la fachada y la entrada y se ensartan las pobres palomas ahí se mueren hay que ver y en teoría es un animal sagrado para la cristiandad ahí está, para que vean pues y los propios curas de las iglesias les ponen esos pinchos y esas cosas y veneno madre mía fíjate cuánto daño han hecho eh doctora cuando iban a según ellos cristianizar otros terrenos ahí está pues cuánto daño han hecho han hecho un gran daño el mismo daño que un ejército o sea porque sí, sí, sí todo lo que no era latín lo quemaban todo así es pues por eso ahí van a imponer su religión su escritura su lengua y todo eso en latín y allí en el Amazonas todavía pues van y atosigan a los motivos para que dejen las tierras y se vayan a las grandes ciudades entonces ellos se apoderan de las tierras de las guerras de las minas de diamantes de esmeraldas el caucho doctora el caucho y las minas de diamantes y esmeraldas de rubíes sí de las preciosas el señor Moody se descubrió una mina de 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 diamantes era ¿no? de esmeraldas de esmeraldas y las esmeraldas del tamaño de un huevo dice ¿sabes? eso está escrito que a la Julio Goyen le enseñó y todo ¿sabes? interesante doctor empezó a explotar la mina esa que había de esmeraldas y pidió permiso al Ecuador pero como están compinchados con la iglesia y todo eso le retrasaban los papeles y todo y él se hasta dice que le iban a dar el permiso eso me contó el doctor Peña que era el abogado de él entonces hasta el abogado Peña me dice si si logramos coger lo de esa mina después que ya se murió el doctor el señor Mori porque dice que él se fue a un banco y pidió ayuda para tener maquinaria y explotar la mina ¿qué pasa? hasta que le daban el permiso del tardaron un montón de años y no le dieron el permiso ahí en el Ecuador y se murió incluso se quedó este se endeudó con el banco que después tenía problemas para devolver ese dinero vale es que no pudo explotar la mina hay un dato doctora allí allí han estado todos han estado los mormones los cristianos los los alemanes allí ha estado la NASA porque ahí hay riquezas han estado todos riquezas innumerables y ahora que hubo lo de la pandemia el presidente ese Bolsonaro ese encendió aprovechando que la gente estaba con lo del COVID en todo el mundo y encendió el Amazonas y entonces que le decían uy protestaba la gente y los nativos los que y yo tengo el recorte de prensa que salió aquí en el país el diario del país decía que no hay si preocupen que esos nativos de ahí esos indios no eran ni humanos no me gusta nada esa palabra que se murieran que no se murieran que no importa así pues porque a mí le llamó Colón Colón porque se equivocó pensó que había llegado a la India y le llamó indios pero ese término pues lo utilizan como como que fueran salvajes sí como como si fuera despectivo vaya sí despectivo entonces pues así decía que no importa que se mueran porque no son ni humanos eso había dicho el Bolsonaro y salió en el periódico increíble por eso le he querido decir esto antes no porque es que yo creo doctora que ahora mismo hay dos tipos de seres humanos sobre la tierra hay gente que no tiene alma sí 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 y luego están pues gente pues como nosotros gente evolucionada en España que yo me quedo alucinada hablo de todos los sistemas de escritura de América del Norte las tablillas de la isla de Pascua etcétera mira qué maravilla eso es idioma rongo 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 se parece al del valle del lindo sí se parecen los símbolos los símbolos sí se parecen el walán olum es la nación la nación len y len ape de la zona norte de Norteamérica que los los europeos le pusieron el nombre de cultura de la huar por el nombre de un lord que se llamaba de la huar que se asentó en ese territorio entonces invadió en ese territorio que era gobernador de Virginia y entonces le pusieron a esa cultura el nombre el apellido de él pero se llama Len y Len ape qué interesante todos sus trabajos todos sus trabajos son súper interesantes doctora es increíble hubo un judío que era un sabio que fue allí y se llama Konstantin Rafineski él recuperó ese libro el Walam Olum que habla de cómo se creó el universo etcétera etcétera y entonces se ganó enemigos por lo que había recuperado porque hay gente de esos europeos que odiaban a los nativos madre mía pues doctora bueno y aquí encontrarán un montón de cosas y luego tienes este otro es que nos quedan solo 10 10 minutos antes de que se corte bueno pues entonces les muestro nomás este es el cuarto tomo que hablo de los libros de pieles y los libros de papel de las mujeres mayas y aztecas creadas por ellas el papel y todo de la escritura maya azteca etcétera etcétera cómo se aportan a la china el tipo de libro plegable de los mayas cuando van allí y luego y viajes que han hecho bueno un estudio de todos esos libros que se descubrieron aquí que de las llamas los cogieron los propios soldados porque les llamaron la atención esos libros cuando Diego de Landa dio la orden de quemarlos las bibliotecas entonces algunos soldados como cuando se comete un crimen que dan huellas cogieron esos libros y los trajeron aquí como curiosidades y los vendieron y esos son los que han sobrevivido y otros que han encontrado allá en América y entonces luego los libros de pieles también de Estados Unidos todo eso trato en ese trabajo en ese tomo en este tomo que es el el cuarto trato de los libros de metales preciosos de este eh disco que es de plata y que es de la biblioteca de las mujeres que es un diccionario es decir un 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 calendario un calendario venusino y aquí hay símbolos de los mayas el símbolo Lamat al estudiar este este libro descubro que encierra una clave matemática que aparece en la pirámide de Keops wow wow doctor así es asombrosa todos esos símbolos que están aquí suman 17 que equivalen a la clave matemática del factor 286.10 que aparece en toda la pirámide 286.1 todo ¿sabes? ¿por qué sucede eso? matemáticas sagradas sí las matemáticas sagradas y hago un estudio de esto en este trabajo qué interesante y luego en el quinto sí el estudio primero de las lenguas los conceptos del libro biblioteca bibliotecario en las lenguas preamericanas de los nativos para que vean que ahí estaba registrado el concepto del libro y que cuando fue el cura Valverde a la zona de Perú iba a ir ahí con 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 Pizarro y cogieron preso a Tawalpa él se inventó que dice que le había preguntado a Tawalpa ¿qué es lo que llevas en la mano? entonces le dijo es la Biblia que aquí está la palabra de Dios como que conversaban y no se entendía pero no sabían las lenguas los que fueron de aquí se han inventado la historia y que el emperador de Tawalpa le pidió a ver para ver y entonces se puso en el oído el libro y como no oyó nada lo tiró al suelo y ellos dijeron blasfemia y ahí lo cogieron prisionero madre mía doctora eso es mentira eso es un infamio una mentira porque él sabía lo que era un libro y aquí en las lenguas se confirma que sabían lo que era un libro un bibliotecario una biblioteca en todas las lenguas luego los paralelismos de los símbolos preamericanos con los egipcios las representaciones de los símbolos y los significados interesante y los resumen de las analogías de los símbolos de las escrituras y con otra civilización y luego tienes que al final pongo cuadros comparativos de los símbolos sabes para demostrar los aportes de preamérica en las migraciones a otras culturas increíble un montón de cuadros cuadros comparativos sí pues doctora yo solo tengo que yo solo tengo los aportes de Tijuana al hebreo y al griego así que esta obra te está esperando a ti voy a averiguar cuando puedes enviarla a Barcelona muchísimas muchísimas gracias doctora sus obras históricas son una maravilla yo estoy muy contento de que haya podido lograr su sueño sacar a la luz de su trabajo es importantísimo y estoy muy contenta doctora enhorabuena enhorabuena doctora yo también estoy muy contenta y muy agradecida de ti y te deseo el mayor éxito del mundo para tu programa y todos tus anhelos estoy muy agradecida de tu labor a mi favor y a favor sobre todo de estas obras sabes porque la cuestión es no es a favor de mi persona sino de que salgan a la luz las obras y estoy muy contenta porque se ha logrado y se va logrando todo gracias a ti así que te deseo que los los dioses te protejan a ti y a tu familia y te llenen de opulencias y te den todo lo que tú deseas porque eres un hombre bueno un hombre honesto bueno y que además un hombre con cualidades especiales admirables candoroso y buena persona y que me ha apoyado a mi así que yo pues rogaré siempre por ti para que estés protegido